La verdad que para mí es un placer poder estar en este momento inaugurando este centro. Es algo que soñé desde el primer momento que supe que quería ser oncóloga. Las situaciones se fueron dando para que todo se sucediera hoy, que me parece que también es el momento indicado. Ni antes ni después tendría que haber sido. Así que bueno, agradezco a todos haber estado acá. Bueno, contarles un poco cuál es el objetivo del centro. El centro es un equipo multidisciplinario que vamos a armar. Hay médica clínica, médica psiquiatra, médicas oncólogas, licenciada en nutrición, licenciada en kinesiología, me falta alguien, en psicología, psiquiatría, kinesiología y nutrición. Ese es el equipo que vamos a estar formando para darle al paciente una atención integral donde no solamente sea un abordaje oncológico, sino se toma el paciente como un todo donde si necesita una asistencia clínica o psicológica, nutricionar, lo que sea, tenga todo acá en el mismo lugar y podamos hacer un equipo integrado donde tengamos todo el mismo conocimiento del paciente y que el paciente no tenga que ir de un lado para otro. Así que bueno, la idea primordial es esa, poder brindar eso en esta ciudad. Todo empezó cuando nos quedamos sin lugar privado donde poder asistir y empezó a pasar que la gente viajaba a hacer esos tratamientos, esos tratamientos que realmente son para algunas personas tóxicas, emocionalmente son devastadoras. Entonces, tener que tomarse un auto, ya sea remis o lo que sea, para hacer esos tratamientos a distancia, donde dejan toda su red de apoyo en su casa y estar solo me parece que es algo que se puede evitar estando en esta ciudad. Los tratamientos oncológicos son protocolizados, no es que uno hace lo que quiere, con lo cual sabemos que lo que se brinda acá es lo mismo que se puede brindar en cualquier lugar del mundo, porque es protocolo. Entonces, poder brindar ciencia, tecnología, en un lugar cerca de su casa, con sus amigos, su familia, cerca de su casa, me parece que eso vale un montón y está buenísimo que lo podamos lograr. Gracias a este proyecto que hoy lo estamos dando por logrado, se puede llevar a cabo en esta ciudad y me parece que hay mucha gente que se va a beneficiar. Bueno, está en elección claramente, hay gente que prefiere irse y está bien, pero bueno, me parece que estar acá es un gran paso para estar cerca de sus afectos y en su lugar. Así que bueno, eso por un lado. Después, contarles que este equipo está formado por gente que apostó también a algo nuevo, porque es algo que no existía y que realmente es una apuesta de todas las especialidades, porque no hay alguien clínico que se dedique especialmente a oncología, un psicooncólogo. Entonces, también agradecerles a ellas de que apuesten en este proyecto, que claramente uno los invita y agarraron la propuesta con mucho interés, con mucho compromiso y la verdad que eso es súper alentador y reconforta. Somos un grupo, más allá de lo profesional, un grupo humano, un grupo hermoso, que apostamos todos a lo mismo. Así que me parece que eso es la base. También va a haber dos enfermeras de oncología que son especializadas en oncología para poder hacer los tratamientos, que no es un detalle menor. El paciente oncológico también necesita de contención en los tratamientos. La mayoría del tiempo está con el enfermero, con lo cual tener enfermeros capacitados y que dan lo mejor de sí, también es un montón. Están mucho tiempo con ellos y a veces el enfermero está más tiempo con el paciente que nosotros en el consultorio. Así que también eso es un gran detalle. Y bueno, ahora llega la parte del agradecimiento, lo más duro. Nada, primer agradecimiento a mi papá, que claramente apostó en mí, que me apoyó y desde el momento que dijimos, bueno, vamos a hacer algo lindo, me dijo, o vamos por todo o no vamos por nada. Así que bueno, gracias a él, nada, puso el cuerpo día a día en la obra. Chivelo que nos tenía también día a día, incitando ahí, pidiendo más todo el tiempo para poder llevarlo a cabo cuanto antes. Así que bueno, gracias Pá por haber confiado en mí y por haber apostado y por nunca soltarme la mano. ¿Es un proyecto familiar? Es un proyecto familiar. La verdad que es un proyecto que teníamos siempre en mente, siempre pensando en cuándo hacerlo, nunca encontrábamos, nunca se daba, porque siempre un trabajo otro salía, entonces siempre estando ocupados se postergaba. Y bueno, surgió el momento donde Brado se quedó sin centro de salud privado y con el apoyo de mi papá me dijo, decime, ¿qué necesitas? Entonces, bueno, mira, Pá, yo necesito un consultorio para trabajar y hacer quimio. Y bueno, vamos por todo, me dijo. Y la verdad que fue increíble. Fue un proyecto, fueron seis meses intensos, pero que valieron la pena. ¿El orgullo de ver a un hijo que se realiza o no? Es lo más grande, me parece. Me parece bien. Me parece bien. Eso es lo más importante. Y sí, resulta así. El resultado final es que ella esté bien y que para Brado sea una cosa muy importante y la gente no tenga... Que apueste, que apueste. Que apueste acá porque realmente Brado lo necesita. Y en lo personal, ver un hijo profesional, feliz, que crece, que los podés acompañar. Me encanta y a eso apunté. ¿Y el corazón cómo está? Y estoy, lloro. Lloro, no me pregunten. Nacimos de una familia que siempre nos inculcaron en el trabajo. Que sabemos que trabajando uno logra cosas, logra objetivos y que es por ahí. Entonces yo sabía que el apoyo de mi papá a lo que es trabajo nunca iba a faltar. Entonces yo creo que por eso también apuesta. Está apostando al trabajo, a que tenga un lugar donde el día de mañana me rebusque y pueda trabajar de lo que me gusta. Y que también trabajar de lo que le gusta es lo que yo le decía a él. No es trabajar, uno lo disfruta. Bueno, yo cierro esta nota con ustedes dos abrazándose y dándoles un beso. ¿Qué mejor? ¿Quién puede cerrar esta nota? ¿No? Gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.